La Pohadra ¡Estaba abajo, nos animamos para construir vivos y nosotros! ¡Que corren por aqui, que corren por aqui! ¡Yo no aguanto! Sí, eso de ser antes de la guapa… ¡No es muy cómodo que encaja! ¡Basta por colgar las alas! ¡Eso Satanás! ¡Que lo complica todo! ¡Con quien quiera frente al bala! ¡La cola, los huevos, las patas! ¡Todo! ¡Conde quiera quiere estar! ¡todo se lo lleva el diablo! ¡Qué bueno de hablar sobre esa forma! ¡Cuídate de cuatro! ¡Pero no se logre Angelito! ¡Solamente decía que lo que quiera que el diablo está ¡todo se lo lleva! ¡Pero hablamos mucho tiempo! ¿Por qué? Te voy a contar algo muy importante que va a cambiar la suerte de los hombres y que va a regresar a Satanás ¡Fuera! ¡Fuera! ¿No hay nada por ahí? ¿Estamos solos? ¡No! ¡No hay nadie! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! Señor, el patón de los cielos me ha estado de enfrentar algo tan maravilloso que ningún ser puede imaginar siquiera ¿Qué? ¿El internet? No, por eso falta mucho si ¡¿El avión?! No, aún no hemos llegado a la Aérea Térea ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Algo bien grande! ¡La bomba atómica! No, ni sé, y la tiene ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Voy a trabajar! ¿Qué le está? ¡Escúche! ¿Conoce la marea de la correa? ¿Matthió? ¡Matthió! ¡No! Yo sí, es la novia de José, pero ella no tiene ángel. Es que no la necesita, es más buena que un alcalde. Pues verá, hace nueve meses yo me dijo, María, ve a visitar a María de Nazaret. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y de esto ya se ve en eso. Por lo tanto, si las ciudades de Belén, un día como hoy, van a ser el hijo de Dios. Dios es el gran inventor. Hoy, inventó la Navidad. ¡Viva el inventor de la Navidad! Pero la Navidad, nadie la conoce. Es como un producto nuevo lanzado al mercado. Y eso hay que ganar la conocerte. Y eso, si salgas, lo quieren. Ay, estábamos tan cansada que empezó a jugar las alas. Esta mujer es como pesa y me gusta dolor de cabeza. Y siento como si fuera la historia de las nubes. Ya está, estoy tan contenta. Ustedes pueden trabajar juntos seguidos. Iniciaremos en una campaña publicitaria. Anunciaremos a todo el mundo el gran nacimiento. Con grandes oficinas en los cielos y grandes estrellas veremos hoy en Navidad. Personalmente, iré a buscar a los grandes e importantes de la Tierra. A Malti, al Padre Ricardo, al Señor Méndez. Les avisaré y les pediré. Y daré las gracias para integrar la conocimiento. Momento, momento. Nada es publicidad. Solo a mis seres, a los pobres de Belén. Allí, en los montes, hay unos factores velados. A ellos les dan la vida. Ni los ricos ni los ricos ni los ricos ni la gente. Algunos los usarían para hacer negocios y otros para hacer política. ¿Vamos, me pudiera uno? Grande, hermoso, brillante. No. Vamos, alquilito, un cartel de miles y miles de estrellas. No. ¿De cien? No. ¿De diez? No, espero. Tiene razón. A la falta de una anuncia en el cielo que le diga a unos factores, a unos de ellos magos que se le abrace a la vida esperando un señor. Que le indique que ya se reen. Más que es una estrella y todo un se lo saca. Voy morando. Y yo le diablo a los postores. ¡Gracias! Más que es una estrella y todo un se lo saca. No, 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 no. Bien. Más que es una estrella y todo un se lo saca. Pero no, 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 no. No, 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 no. ¡Gloria a Dios! ¡En las altrucciones! ¡Y en la tierra! ¡Pasa a los hombres! ¡Pasa a los hombres! ¡Gloria a Dios! Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te bendecimos Te adoramos Te bendecimos Te damos gracias Te damos gracias ¡Gloria a Dios! ¡En las altrucciones! ¡Y en la tierra! ¡Pasa a los hombres! ¡Pasa a los hombres! ¡Llama al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡En las altrucciones! ¡Pasa a los hombres! ¡Pasa a los hombres! ¡Llama al Señor! Te alabamos Te bendecimos Te adoramos glorificamos, glándulamos, ¿de qué nacimos? ¡Avoramos! ¡Glorifiquemos! ¡Te damos gracias! ¡Te damos gracias! ¡Te damos gracias! ¡Por tu Señor! ¡Señor Dios del Celestial! ¡Gracias! ¡Gracias! Por mil demonios por todos los demonios la verdad que esto de la navidad no me esperaba esto, esto va a aduinarme ¿quién te va a hacer un mal? justo en la época que implica tanta paz tengo que hablarlo o mi negocio se acaba ¿qué haré? ¿qué haré? ¿qué haré? ¡Ya lo tengo! ¡Por Dios! ¡Uy perdón! ¡Por todos los ángeles que lo tengo! ¡Ah! Idea de tierno y la idea de un famoso poderoso caso como el padre Ricardo le vamos a decirle que le vamos a poner en ello una cosita de egoísmo vamos a hacer ver de que la navidad como el artículo de lujo que cuando se piense en navidad se piense en embriaguez ¡Ah! se piense en tortura ¡Ah! que cuando se abre de navidad se piense en llegado en diversión ¡Ah! y quiero saber quién quién se va a acordar después el hijo de Dios ¡Ah! 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 Vemos anoche. Me gusta velar llenando a los ovejos, porque por la noche contemplan las estrellas. ¿Hablarán las estrellas? Yo siento que me iluminan y que me mandan un mensaje. Siento que me hablan y en su voz ponen en mi corazón sentimientos de paz, de tranquilidad. Me hacen muy feliz. Me gusta la noche. Con quien ruide la incidencia de la noche, se oye como melodía natural y salvaje. Me gusta la oscuridad. Mis ojos no se apartan de las llaves. Ella aludra con una magia que me hipnotiza. ¿No le gusta la llama? Podría pasarme la noche entera observando su danza, su ritmo, su magia. En el río de la noche, su calor me acaricia. Pero qué bella es esta noche. ¿Lo han notado? Esta noche es más hermosa que la demás. Sí, es distinta. Es más tenue, más tibia, más alegre. Hasta la noche que respiro, se huele a miel y a trigo. Sí, esta noche es distinta. Hace rato que se ha ocultado el sol y en el campo sigue iluminado como si fuese de día. Tienes razón, yo también lo había notado. Esta noche el sueño no llega a mis ojos. Mi mente y mis sentidos están alertas. Nos esperaron, esperando, esperando. Mi cuerpo cansado del trabajo del día de hoy. No protesta. Está listo, esperando, probando. Mis ojos se apartan de la cama y pendienten en la oscuridad, como buscando otro fuego, otro calor, esperando, esperando. Mis ojos sintiendo justo en la luz. En esta noche está llena de bondad. En el cielo está la causa. Ahí, hay una estrella. Yo la conozco, sé su nombre, sé su camino. Pero ella es una recién llegada, no tiene nombre. Crece y se acerca. Es una estrella, borramos. Vamos, vamos, huy. Gloria a Dios en las alturas y bendición a los hombres de buena voluntad. No tengan miedo, le entregan una muy buena noticia, que será motivo de alegría para todos. Y hoy, en la ciudad de David, le ha nacido el Salvador, el Mesías. Como señal, encontrar al niño, el puerto de pañales en un estable. Dios ha iluminado la noche. La luz viene del cielo. Vamos, a ver lo que nos ha anunciado el ángel. Vamos, vamos, a ver, vamos, vamos, vamos. Esperen. El ángel dijo que encontraría un puerto de pañales en un estable. Pobrecito, va a detener frío, viene corriendo a mi casa por una chamada de goloce. Yo tengo sus objetos, les llevaré para fumarles. Tendrá, yo, una fila, mis horas de pañales. Y yo, les llevaré un poco de vino a su padre para fumarles. Y yo, les llevaré un poco de vino a su padre para fumarles. Y yo, les llevaré un poco de vino a su padre para fumarles. Y yo, les llevaré un poco de vino a su padre para fumarles. De esos bobos pastores ya se fueron. Pero no importa. Ya fui a la tierra. Puse en el corazón de todos el egoísmo, la envidia, el rencor. Ahora quiero ver, quiero ver a ver dónde se va a alojar esa María y ese José. Aunque pensándolo bien, se podrían alojar en lo de bien pensado en un mestablo. A ver, a ver quién, quién piensa en ello o quién cree en ello después que digan un rey naciendo en un mestablo. Pero ahora debo, debo parar a todos estos bobos pastores que nos lleguen a adorar a los niños. Ahí viene uno. Silencio. Ahí está. ¡Eh, pastor! ¿A dónde vas? Me gusta, señora. A ver, prisa. Fíjate que han nacido en el niño en Belén y me voy a acelerarlo. ¡Ay! ¿Qué es ese niño tuyo? No, 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 no. Pero eso no sigamos a mirar, hay que buscar tanto, como un hermano. ¿Qué es eso? Bien, entonces hay que brindar, espera un cachito, espera. Mira, mira lo que tengo aquí para brindar. Acá vamos a brindar por ese niño. Señor, ¿qué es prisa? Si una copita no se le viene a nadie. Toma, toma por favor. Un poquito. Bueno. Ay, cuidado. Sorbito nomás, sorbito. No, 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 no. A ver, una cosa. Y por el niño. Toma otro frito, toma, por. Dale, dale, dale. Toma, sigue. Sigue por ahí, sigue. O da, me canto. Vamos. ¿También? Un tonto que voy a adorar al niño. ¡Eh, pastor! ¿A dónde vas con tanta prisa? Vamos a maneuver en el aire, vive el niño. Eh, pero yo estoy por celebrando la fiesta, pero no me vas a despreciar, pero un cachito, ya te voy a ver, mira, tengo unos sanguchitos de lujo aquí, ternera, jamón, queso, y ya sale el pollo, y el lechón, pero te cuento, me cajo, y la navidad, que va, me cajo, toma, 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 como te quieras, ¿qué nos dice? ¡Ah! Otro tonto, pastor, se te da. Bien, rápido, pastor. Eh, pastor, ¿a dónde vas? Mirá donde me pisa la luz, eh. ¿A dónde vas, por tanta prisa? Eh, pero mira tu, vas a traer los regalos para hacer, vas a, vas a picarle al niño ¿unos regalos? Mira, espera, espera, mira, mira, tengo zapatos, también, toma, toma, elige, tengo zapatos, tengo, ya sabes, mira, espera, espera, tengo algo malo, mira, vamos a llevarle los regalos te lo podes pagar es comodísimo y larguísimo si me interesa otro tonto pastor que me da una larguilla ¡eh pastor! vamos, vamos a beber vamos a beber déjale gritar que me vas a romper los tímpanos ¿a dónde vas con tanta prisa? a beber, vamos, a beber a beber, vas y con tantos gritos ¿qué vas a hacer? quiero que todos se enteren oh, pero qué anticuada que eres mira un cacho, espera mira lo pequeño bacano mira, no sabés que existe el internet el whatsapp el internet e aquí te tóma, ¿qué te han entrado? ¿qué te lo digo? bueno, pues ya me entra en google hay que decir todo que puede decir amor cariño todo y va a enamorarme todo el mundo Estos tontos pastores no irán a volar al niño ¡Avenez, pastores! ¡Avenez! ¡Vamos! Es un angelito, ¿no? Es una copita ¿Una anita? No, sería un acto de canibalín ¿Un tabuchito? ¿Una ensalada? Angelito, ¿qué es lo que se llama? Angelito, angelito, no me encuentro en esta dirección Pero tengo una tarjeta, se me voy a dar la tarjeta Pero no me entienden, ¿no? ¡No, me arregle usted! ¡Oh, mi demonio! ¿Qué no se dan cuenta? Aquí ya me quedan a cuantos diarios ¡Claro, es Navidad! ¡Pero eso no es la Navidad! ¿Ah, no? ¿Y entonces qué ocurre en la Navidad divino? ¿Y sin comida? ¿Y sin legales? ¿Y sin tarjetas? Pero ¿qué es lo que estoy escuchando? Si eso no es la Navidad ¿No se dieron cuenta que fueron víctimas del diablo? A eso le interesa que se enviaren, que se indigesten Que estén explotados por los comerciantes Que se llenen la cabeza de uno Con el falso prestigio de internet, de Facebook, de Instagram De esas cosas Eso no es la Navidad La Navidad es la fiesta del amor Es la fiesta de la alegría La alegría es que nace desde adentro No desde afuera Sin regalos, sin comida, sin vino Eso no es la Navidad La Navidad es el gozo del hombre Porque es el hijo de Dios Si quieren trabajar Trabajen Si quieren estarlo Con un abrazo sincero Con un abrazón de manos Con un cambio de corazón Pueden trabajar para la comunidad La Navidad Es la fiesta del amistad Entre un Dios que se hizo hombre Y un hombre que se hizo Dios Eso es la Navidad Tienes razón Evidentemente se perdió En culpa de nosotros Y nos vamos a engañar Por las cosas que nos parecen De Dios y de la noche Perdón En culpa de nosotros Ahora Ya entendimos lo que es la Navidad Pastores Que nada nos impida descubrir El gran invento de Dios Vamos a ver 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 una foto, la hija, la carlita, la hija, la hija, la hija, la hija. Ahí ya la placa que está allá del pollo amarillo, la alba. Mi burrito sabanero, mi burrito sabanero, mi camino de veré. Con tu cine, ven, tu cine, ven, tu camino de veré. Si me da, tu cine, ven, tu camino de veré. Mi burrito sabanero, mi camino de veré. Mi burrito sabanero, mi camino de veré. Si me da, tu cine, ven, tu camino de veré. Si me da, tu camino de veré. Soy gotico, voy cantando mi burrito, va cantando. Soy gotico, voy cantando mi burrito, va cantando. Soy gotico, voy cantando mi burrito, va cantando. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!